Bien, ya estamos a través de la señal de Infotec 4.0 con José Parra, ahora parte de la organización de Norsur, un evento solidario que se desarrolló en la ciudad de Wincar Renancó, bueno, pasada por Villa Guidovro, carrera de regularidad, bueno, vos de todo. José, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, José, amigos, Infotec, bien. Ayer se realizó la competencia de regularidad de Wincar Renancó, Villa Guidovro, transitar por la ruta tan ansiada, ¿no?, para la gente del sur de Córdoba y norte de La Pampa, la S2-77, se fue hasta donde finalizaba la ruta y se regresó a Villa Guidovro y después se corrió la última etapa de Villa Guidovro a Wincar, autos muy bien presentados, antiguos, clásicos de competición, estuvo muy linda la carrera, varios tuvieron problemas con la temperatura, que fue un problema... Fue un día complicado. ...complicado en el día de ayer, ¿no? Y después se dirigieron a la escuela de trabajo Carlos Pellegrini, donde se hizo una exposición de autos, motos y karting, y a pesar de las altas temperaturas, la gente acompañó muchísimo, porque esto tenía un fin solidario, juntar dinero para las dos criaturitas que se llaman Amparo, que una está internada en Córdoba, tiene 5 años, se le ha hecho un trasplante de riñón, y la otra Amparito ya desde el 6 de noviembre está en México, donde están haciendo un tratamiento, y esa chiquita tiene 8 años. Y bueno, se juntó alrededor de 190.000 pesos para cada criatura, y bueno, agradecer a toda la gente que vino desde la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa. Eso es lo que iba a decir, José, ¿no? Porque más allá del hecho de que, bueno, North Sur es una agrupación que ya es bastante conocida en todo el centro del país, una respuesta por parte de la gente, y lo que vos decías, ¿no? El clima por ahí no acompaña, hace mucho calor para los vehículos que son vehículos antiguos, en muchos casos, pero la respuesta fue increíble. Mira, entre autos, motos y karting, dentro de la escuela del trabajo había 168. Tremendo. Y hay gente que vino en motos antiguas, transitando por las rutas, con las altas temperaturas que había en el día de ayer, pero con un entusiasmo para colaborar inmenso. Un montón de instituciones también que se sumaron, ¿no? Cada cual ponía su granito de arena, cantina, lo que fuera, bueno, tanto en Villa Huidobra, en Huinca, todos colaborando, todos adhonoren para ayudar a estas dos familias. Sí. Primero agradecer a las dos policías, que colaboraron mucho de Huinca, Renancó, Villa Huidobra, la municipalidad de Villa Huidobra, la de Huinca, Renancó, que era la anfitriona, y también lo hacíamos como un homenaje a los 122 años de la fundación, bomberos de ambas localidades, los grupos tradicionalistas, el de La Pampa, Martín Fierro, y Renacer Criollo, de Villa Huidobra. Los de aquí, de La Pampa, trajeron a la Virgen de Luján para que diera una bendición para estas dos criaturas que están peleando por su vida, ¿no? Y la Escuela del Trabajo, que brindó el servicio de cantina, los chicos hicieron un trabajo lindo, a pesar de que no tienen mucha experiencia, agradecer toda esta institución que nos brindó todas sus instalaciones. Y bueno, todo era con un fin solidario, nadie cobró un peso, así que todo eso recaudado tuvo un fin común, ¿no? O sea, el público también acompañó. A pesar de las altas temperaturas, muchísima gente vino a la tarde a la escuela, después de unos grupos musicales que vinieron de Villa Huidobra para cantar folclore, tango, así que estuvo muy lindo la fiesta. Una jornada completa, en realidad, donde hubo de todo, como vos decís, ¿no? Arrancó, bueno, con esta competencia de regularidad. Una disciplina deportiva interesante que tuvo su momento de gloria allá por los 60, 70, después, bueno, decreció, y ahora, en lo cual mucho tiene que ver la Grupo de Acero del Sur, bueno, está resurgiendo en toda la región, incluso están fiscalizando, organizando eventos, armando cada ruta, porque es un trabajo muy importante que hay que hacer previo al evento en sí para que la competencia salga de la mejor manera. Este deporte se está instalando nuevamente. Sí, la gente ver los autos antiguos, ¿no es cierto?, tanto en la alargada como en la llegada, porque la gente tenía un entusiasmo terrible verlos arribar, cuando arribaron los centros tradicionalistas con la Virgen de Luján, la escuela, así que son todas cosas muy lindas que hemos vivido en el día de ayer, y agradecer a todas las personas que colaboraron con nosotros. Eso es fundamental, ¿no?, esto refuerza ese concepto de los solidarios que somos, indudablemente nuestra sociedad, más allá de no estar pasando un momento económico floreciente, siempre tiene la posibilidad de ayudar, de colaborar, y sobre todo cuando nuestra gente la está pasando, no de la mejor manera, como en este caso estas dos familias, cuando hay cuestiones de salud, la solidaridad aparece. Sí, no te olvides que la chiquita esta de Winca, Amparo Mercado Santichia, le han hecho un trasplante de riñón y tiene cinco años, y Amparo Salazar Gatti, que está en México, se ha conseguido parte del dinero para el tratamiento que va a estar hasta después de Navidad, y después cuando regrese de Argentina, tiene que tomar tres pastillas que se compran en Alemania, y cada pastilla cuesta 265 euros. Y bueno, y también necesitan también dinero para mantener ahí en el tratamiento la chiquita que tiene trasplante de riñón. Sí, sí, sirve a la duda, todo lo que tiene que ver con salud. Son pequeñas, y bueno, nosotros pedimos a Dios, a la Virgen, oremos, para que pronto se recuperen, porque son dos vidas muy pequeñitas. Seguro, seguro. Bueno, José, bueno, nada, te agradezco este ratito, sabemos que estás con muchísima actividad, pero bueno, queríamos hablar del tema porque es sumamente importante esto que tiene que ver con la solidaridad, y se junta con el deporte motor, con la fe, también la presencia de la Virgen, que viene muy, pero muy bien en estas cuestiones. José, muchísimas gracias. No, gracias a Infotec Noticias, y a vos. Gracias.